Con mi mano izquierda tomé tu retrato En la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa En ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me debí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Con mi mano izquierda tomé tu retrato En la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa En ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Hoy ni de tu nombre yo quiero Gracias por ver el video.